Ay, yo me ato muchacho Son virgenes No creo Pero con mucho cariño para ustedes No necesito recibir tu sentimiento Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Solo es todo el amor Tranquila que aquí soy yo Piensas que soy cualquier Que robó tu inocencia No creemos más el tema Pero con ti fallo Y para eso estoy yo Para mirarte del amor Ya no entérgate Si yo lo quiero es por ti amor Ya este Dios me mandó para ti Para morar para toda la vida Siénteme Sobre el hombre que fue contigo amor Que respeta y nació para ti Para dar Para la vida Que ab sprintá No me don't Quiero la gente piso la rosa Y creo que sentí mal